Biosfera vegetal. Cuaderno de bitácora. Día 25, martes, 11 de julio de 2023. Condiciones meteorológicas. Cielo despejado. Temperatura máxima, 35 grados centígrados. Temperatura mínima, 17 grados centígrados. Probabilidad de lluvia, 0%. Precipitación recogida, 0 litros por metro cuadrado. Humedad ambiental, 15% a 45%. Viento, 20 kilómetros por hora. Alertas, riesgo amarillo temperaturas máximas, 34 grados centígrados desde las 13 horas a las 8 y 59. La hierba de San Benito, Guien Coccineum, ha florecido. Música 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 Después de florecer se suelen secar las hojas, para luego rebrotar con fuerza. Música 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 Las plántulas de la Caléndula, Caléndula officinalis, después de haber germinado no se han desarrollado. Música Música Gracias por su atención. Biosferavegetal.blogspot.com Suscríbase Música 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 Gracias por ver el video.